Soy la voz de México El pájaro Campana llegó para bailar ¿Pero con quién? Con Mickey Jason Sander ¿Pero con quién? 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 Seguimos compleseando a los amigos Y vamos a hacer esto que dice más o menos La Colombina A la noche estamos enojados en la Colombina No le tengo que dar, ella dice que es lo que le quita Todo su actuar es chupar y chupar Y por eso le digo papá Que su mujer se le quiere enojar No lo pienses, va a desigar También la Colombina la tiene que sacar Que buena es la Colombina Sabrosa, que rica, que colombina Te muerdo, que buena es la Colombina Sabrosa, que rica, que colombina Yo te doy, que colombina Que buena es la Colombina Sabrosa, que colombina Es rica, que colombina Yo te doy, que buen es la Colombina Sabrosa, que colombina Es rica, que colombina Te muerdo, que colombina Te muerdo, que colombina Se le llora Vas a la Carlos Ciudad de Buenos Días Me quedamos en mano Y arriba a Zaragoza Zaragoza Lázaro Márquez Lázaro Márquez Hasta Huatacalca En el piano En el piano En el piano Rico Juan de Julio Arriba la familia Osorio Arriba Huatacalca Familia Flores Ábalos Con Goytango Con Goytango Con Goytango Con Goytango Como te queremos Y arriba la familia Gil En el piano En el piano Paragoza Tercera El Marín Frutería del Centro Arriba Huatacalca La teoría Chololo La colombina Salosa La colombina Que rica La colombina Te muerdo Arriba Huatacalca ¡Suscríbete al canal! 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 Que sea el liviano, que sea el piano Con Aladachi Mikey, Mikey, producciones Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita, ya cayó Sabrosa chiquitita, ya cayó Esa noche cena paño porque ya cayó Ya cayó, esa palomita, ya cayó Sabrosa chiquitita, ya cayó Esa noche cena paño porque ya cayó Ay, no más quedó sabroso Se vio por allá avanzando con más música Cumbia tropical por allá complaciendo a todo Los fans, eso es sabroso, ánimo Ánimo